Con un ambiente de fiesta muy a lo salvadoreño, las autoridades del Ministerio de Turismo junto al presidente de CEPA recibieron en el puerto de Acajutla, Sonsonate, a más de 600 turistas que venían a bordo de un crucero proveniente de Los Ángeles, California. De acuerdo a las autoridades, estas acciones forman parte del circuito turístico que impulsan para proyectar los principales atractivos del país. Además, buscan establecer las primeras rutas para el proyecto Sur City y así potenciar aún más las playas salvadoreñas. Como ustedes saben, Sur City es el programa emblemático de la gestión del presidente Bukele y todo se conecta. El Sur City es el ancla y después hacemos y desarrollamos todos los productos turísticos especializados y este es uno de ellos, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada, planificada, porque se había venido haciendo, pero no de esta manera. Así que por eso nos tenemos que sentar en conjunto con las otras instituciones que están involucradas, CEPA Migración y con todo el sector privado también, para poder generar mayor afluencia de cruceros y aprovechar el multidestino de la región, porque podemos aprovechar los que vienen de Costa Rica y de Panamá, en donde ha habido mayor número de cruceros y de Guatemala incluso. El gran esfuerzo y el gran logro que tuvo el presidente Bukele conjunto del gobierno de Estados Unidos para bajar la alerta de categoría 3 a categoría 2 y esto es parte también que las compañías navieras, las compañías de cruceros, pues ya nos han puesto en el mundo naviero de cruceros turísticos en el mapa a nivel mundial para que seamos atractivos también. La Ruta de las Flores, el Parque Nacional, el Cerro Verde, el Imposible, el Centro Histórico de Santa Ana y de San Salvador fueron algunos de los lugares que visitaron los extranjeros, quienes reafirmaron que buscarán regresar nuevamente al país. Estamos buscando tener un día fabuloso. Sí, debemos conocer la gente. ¿Cuáles son sus atractivos? Espero que sigan recibiendo personas en su país. Se espera que para la próxima semana atraque otro crucero y para inicios del 2020 llegue uno mayor que pueda superar los 2.000 turistas, favoreciendo así el desarrollo turístico del país. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Gracias por ver el video.